Unas 3 horas mínimo Ay, esa película En serio pagué para ver Porque la pasada de la tele Eh, creo que ya está Es una estafa Ya, ya, ya me parece Una que se llama Baywatch Oye, pero si se ve, es que yo lo veo Nicky en esto Ah, ya está, ya ahora si ya lo veo ¿Ya lo ves? Ahí está, ya está Ya aparece, ya aparece ¿En la pared sí, Bato? ¿Por qué? Pregunta de pana a pana ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu película favorita? El Harry Potter Ay, creo que se ve otra vez igual ¿La saga? Eh, no sale, Bato, no sale, no sale Ah, no sé, pero Ah, dice que lo veo Sí, igual no sale, pero Como que le dan unos lagazos Pero no Yo no entiendo por qué, güey Sí, sí No sale, Bato No sale, Bato Todavía no te estás moviendo, ma No lo ves Siento que se ve más guapo ¿Qué dice? Ahora es bien ¿Qué rojas? Está peor ¿Qué rojas? Manny ¿Qué? Manny, Manny ¿Lo guardaste? ¿Cómo va el cine? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A mí no me aparece ¿Cómo no? ¿Ya estoy? Ah, pues a mí no A mí no me sale No, Manny Ya te voy a ver Una guiada Como que Es que no sé por qué No sé si tenga que cambiar De internet O a ver Deja, a ver Voy a cambiar Pero se va a cortar ¿Has de cuenta que va a ser como Tres? Bato, Walter ¿Estás viendo El de hace Veintiocho minutos? No No No, 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 no Me ha trabado Sí A mí no Digo hasta me O sea, se pausa Bato, yo voy flying ¿Se te pauso? Sí Yo voy reflying Me pueden ayudar Estoy con estos bar No tengo bar Eh Bato Brian Espérate Échalo, échalo Brian Eh, ¿por qué no escucho Brian, bato? No está hablando ¿No? Brian Se le cargó la pila Mira ¿Qué? Se le va a sustentar El copyright Bien cool Eh, ¿a quién? Yo no me digo Que le vas a sustentar El copyright Qué guancha que estoy Estaba boteada Bien idiota Ey Pero bueno No me des Por favor No me des No me des Hey, ¿me escuchan? Hey, ¿me escuchan? Ay, me fijan a mí Ay, guanchas ¿Qué onda, qué onda? Ay, ayuda Voy a detener el stream y me lo voy a volver Muerto Muerto Me fijaron como objetivo, güey Hijo de perra Eh, déjame el escudo, güey, este me está robando todo No Pues ya es escudo, ya tienes botis Ya, tienes minis también Ayuda Ay, hombre, estoy más muerto que Juan Escuti Ay, güey, soy tu nieto Ayuda Tengo que sacar el precinto Oh, vente, vente, vente 28, 28 Estoy muerto Ay, lo que te cuento, 24 Es que está ahí arriba Ven, pa' acá, ven, pa' acá Voy contigo, voy contigo Ven pa' acá, ven pa' acá, Brian Ahí voy Ya estoy contigo Kraken, muerto Una Dos, tres Tres, cuatro Muerto 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 Yo nada más voy a llegar a robar Eh, hay un perro acá arriba Allá, allá, allá Un perro acá, compadre Ay, compadre, me estremezco ¿Alguien que tenga minis? Mi, mi, mi Bueno, estamos en la ciudad de minis ¿Para qué digo eso? La ciudad de los minis Literal Aquí está Lo tengo Ay, ay Buena, María Uy, tenía rabia de perro Pero ese fue yo y te la maté Pero yo la dejé bien tocada No hiciste nada, solo hiciste una bala y ya Pero yo la maté Como siempre robando kills Como siempre robando kills Porque si no la matas Vente a la alberca, vente a la alberca, tú Ven, vente a la alberca, vente a la alberca Pero que, pero que venga, morrachi No, 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 luego me regallen No, me regallen Vente a la rueda Guay Uy, de adulto Belén A la mencha Oiga, Walter, ¿se sigue viendo igual de culero? ¿Qué? ¡Eh, gente, 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 güey! Pero me estoy curando yo Me voy a echar ahora así, güey Uy, bueno Mientras ustedes pelean Yo voy a abrir mi... ¡Eh, qué gay! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Eres bien gay! ¡Qué hot! ¡En serio! ¡Ey, ahí se ven! ¡No, otro tocado! ¡Está bien tocado, está bien tocado, está bien tocado! ¡No, Rojas! ¡Está ahí trocado, el que me mató! ¡Ay! ¡Pérate! ¡Saguimos! Rojas, que la bañaste Rojas, casi hasta allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rojas, agarraste una llama ¡Qué puerco! Rojas, agarraste una llama ¡Qué! ¡El otro! ¡30 de vida! ¡No! ¡Está 30 de vida! Estaban los tres, güey Pensé que en mí no me hubieran matado a alguien Todavía yo llegué a... Es culpa de... Es culpa de Water Sí Y bueno Está bien tú, directo, Rojas Sí se ve muy feo No, no Yo lo veo bien A ver, vamos a verlo Yo ya lo veo bien Pues sí, fíjate que no se ve tan bien, ¿eh? Ahí, ahí se ve bien O sea, se ve nítido Pero no sé por qué cambia después Sí O porque pega lagazos Dame una vueltita Empieza a bailar ¿Qué? ¿Qué? Ok, ahí voy a preguntar Walter, Walter ¿Cuál te agarró el mensaje que envíen? ¿Cuál te agarró el mensaje que envíen? Ya lo vi, ya lo vi ¿Qué decía? Huele fundillo Ay, huele fundillo Vamos allá ¡Ay, Anthony! ¡Qué cochino! ¿Cómo lo digo? Uy, ¿Dónde se aventaron? ¡Pinches puercos! ¿Me dijiste es puerco? ¿Me dijiste es puerco? ¿Me dijiste es puerco? A ver si puedo hacer... Es que a ver si puedo hacer... Hey, tú... Walter, caí conmigo aquí y nos vemos Cuando se cierra la zona nos juntamos Hey, Roger, voy a ver si puedo hacer el... ¿Me dijiste es puerro? Date ¿Cómo lo dije? Dele pinches perros ¿Me dijiste es puerro? Este fue tu primer directo de Ford, ¿no? Uuuuuh... Sí, no fue directo, fue en mi video Ah, no fue video... Primer video de Ford, ¿no? Sí, el primer video de Ford Sí, mamá, sí, mamá Eh, chequete lo que vieron ahora, Walter Sí, ya sé, ya vi Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor Eh, yo no puedo reaccionar al mensaje Al mensaje ¿Por qué o qué? Tengo gente, creo, eh ¿Para qué o qué? Eh, hoy... Hoy te la voy a enviar un mensaje a las rojas Sí Me voy a casar Sí, se quedó Eh, casi... Casi estos vatos hasta allá, vato No sé Los tengo yo, los tengo yo, los tengo yo Los tengo yo, los tengo yo ¿Cómo están? Otra vez, los tengo yo, ya Otra vez Otra vez, los tengo yo, ya Otra vez Otra vez, los tengo yo, Otra vez Creo que están hasta abajo, eh ¿Eh? Mira esos vatos donde se cayeron ¿Te estás peleando? Vato, se me mueve la cámara Aguántame Aguántame ¡Mé, tú! Brian ¿Dónde? ¿Tenemos gente? Sí, escucho pasos Son mis pasos, vato No, vato, porque si son de personas... De enemigos se cuentan Tienes gente roja El hogar se machó Este... Eh, acá, acá, acá Escucha los pasos, escucho Eh, gente, gente, gente Hayan Rayan ¿Qué pasó? Rayan ¿Qué pasó? Porque me dicen doble cara XD ¿Muerto? 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 Estorción, estorción Estorción, estorción Uy Es que escopeta fea Ya los vi, ya los vi Los ves, los ves Ah, sí lo veo ¿Ven ya? A compartir Y traer más de tu una de vida ¿Me atropello o qué? ¿Me atropello o qué? Ay no Muerto ¿Qué? Buenísimo ¿Pero queda bueno? Eh, reglícelo, eh, escaneando Ah, no, machista Ey, Walter, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Juegas a... El FKA o qué? ¿Hm? ¿Por qué? ¿Pero estás parado? ¿Cómo indios? El Walter juega bien chido Sí, te digo, o sea, todavía pregunta por qué Es que me andan diciendo dos de cara cuando las dos de cara son otras morros ¡Ven, chame, 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 chame ese no se dice! Eso no se dice A ver... ¿No se dice? ¿No se dice? ¿La cuanta el chisme rojo o qué? Cuéntelo, cuéntelo Díselo a esto, Walter. ¿Y si te...? ¿Y si te...? Travis. Que no sé, que tengas una hermana y que se la declaren así. Bueno, es bien que yo... ¿Qué haces, Travis? ¿Dices que no hay tortillas, que vuelvo pronto? Si toca Scar, es mía. Mía. Si toca la espalda, es después. Mía. ¿Por qué lo fechas? Pues porque sí, porque es la moda y moda. Ya, bata, tengo cuatro shoppings y tres granadas de impulso. No te preguntes, pero bueno. ¿No se impulsamos? A ver con estos vatos, porque veo que el Walter está tocado. No, Walter siempre está tocado. Mira, que hay un cofre chitado. Ah, ya, mira. Había. Había. Eh, ¿dónde están? Mencha. ¿Dónde están allá? ¿Dónde están allá? ¿Dónde están allá? ¿Dónde están allá? Sí, ¿por qué te pegas el micro? Porque mi papá está viendo la tele y le subió todo. Bueno. ¿27? Ay, cuente, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ustedes me craquearon. Bata, estoy uno de vida. Literalmente. No mames, no se construyó. Literalmente yo. Bata, es que no se me dispara. No tengo más tío, eh. Lo tiro. ¿Craqueado? No, está craqueado. Atrás estoy, atrás estoy, atrás estoy yo. Ya sé. Remátalo, remátalo. No importa. Vencha. Ya, moreces. No se ha matado en ninguno, neta. Yo sí. Bueno, yo le tengo. Tal vez no. Tal vez no. Tal vez no. Sí, güey. ¿Cómo está eso, Rojas? Espérense, bata. Está parrido, ole. Volvió el tomatoide. Eh, vamos a buscar ahí. Ahorita vengo. Eh, voy a comer parrido. Sí, man. Eh, pues una arena. ¿Qué quise? Eh, sí, man. Pues una arena. Date un trigo de arena. Bien, chan. Usted ya lo vea con la guancha. h, pero no, sí. Sí, sí. Entonces, nos siguen. A ver, ¿qué bailes salieron? Quitaron el camuflaje que quería A ver, pendejo, soy el único, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pendejo? Pate, creo que está calentado a mi cuñada, a ver El hypernalgón Nah Eh, eh, eh Siento, carranco Eh, ponte algo dorado, Rufas Eh, te... Ya me metí a la partida Me avisaste mañana Eh, ¿qué opinas? ¿Te acuerdas de Mauricio, no? Ajá Sí, ¿no? Bueno, iba Creo Ser cuñado de Neri ¿Y yo no? No, porque Su hermana se hizo como ¡Ay, bien! A la que le echamos todo Bueno, pues ella Y pues este Baudí mejor dijo Para que aguante eso por toda una persona Que ni yo mismo No, bueno, lo voy a entender yo Así, se podría decir ¿Qué dijo? ¿Que siempre, no? Y pues ¿Dónde caemos? Que siga participando, dice Es que dijo que Este Ya tiene bien loquita la rata ¿Dónde vamos? No sé, yo sigo Yo estoy siguiendo a Walter Peguen acá, perros hornosos ¿Dónde? Gracias, mamá ¿O quieren ir a casa? No, vamos a salir No te salta el coco No Ni que cantar es exactamente Como el autor Vamos allá, vamos allá Para vivir más contento Para vivir más contento ¿Dónde marqué, Rojas? ¿Rojas dónde marqué? Rojas ¿Eh tú? Rojas Para vivir más contento Pero vivir Rojas ¿Rojas qué hace, Rojas? Voy a 30 de fin Este A su madre Como es costumbre Ay, Rojas Ay, Rojas Pepe, pendejo ¡Puta madre! Eh, voy a 40 de fin Joder, soy el líder Yo estoy sin razón Ve, che, no tengo armas Rojas, con tu vida y respeto, carnalito Estás bien menso El caer ahí Para vivir más contento Vivir más contento Voy flying Está de fin Hola, ¿viste ese bote? ¿Viste, Rojas? ¿Sigue yendo ella? ¿Qué viste? Víjate, víjate Voy flying, eh Víjame en chinga Tú chinga a su madre La vida es un riesco, carnal Vámonos a agarrar todo Ryan Ese producto sabio perra Vencha, vencha Vámonos a agarrar todo Bebe, bebe, bebe No Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Buena noche, buena noche Buena noche, buena noche vivir más contento un primo nada más ese bote ni es mi familia ni es nada mío ni lo conozco que diga está en la furgoneta este entonces es el este como se llama el este el veracruzano este wey el master el master hay con madres el compa el veracruz el veracruz el veracruz el veracruzano este wey ¡Ojo! ¡Estás vendiendo tu país! ¡Ven, chan! ¡Ah, no! Estado, 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 perdón. ¡Ah, ven, chan! Es que no comí hoy. ¡Eh, Walter, Walter! Y eso salió en directo, ¿eh? Para que... Un bot de cagada. ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste cómo me mataron? No, es que se me subió el ping. ¿Ese es tu ídolo? Porque el mío sí. ¡Va, tú es que me agarran ante todo eso! ¡No me agarran! ¡What?! ¡Me dio una bala! ¡Viste que me dio una bala! ¡No, que me dice que me dio una bala! ¡Viste, me vives! ¡Eh, agarrame el ping. ¡Mira, los dos somos de oro! ¡Agarrame el ping. ¡Pero tu cara es más de oro! ¡Ay, gober! ¡Ay, gober! ¡Ay, compárenme! ¡Ay, compárenme! ¡Eh, cuánto dinero tienes para ponerte todo el cuerpo de oro! Soy billonario. ¡Albeta! ¡Entonces, ¿por qué preguntas?! No sé ni cómo se vende el en vivo. No sé si ya se ve bien. ¡Sucia! ¡Pero no se ve tan culero, güey! ¡Espero que ya vaya mejor! ¡Sí, ya va mejor! ¡Se revela! ¡A ver, aguanta! ¡Déjame ponerme el mensaje! ¡Vamos a ver qué pedo! ¡Pues lo pacten por pinche, Pablo! ¿Quién es Pablo? ¿Qué pedo, pinche, Pablo? Pablo es tu tía. Pero se llama, le decimos Pablo porque se llama Pabliña. ¿Ok? Lo que viene de Brasil. No entende nada, pero bueno. ¿Cuándo juega ya los Juventus, Barcelona? No sé. ¡Proteste a Brian! ¡Ay, no me digas eso! Es que ahorita es guapo, Di. Sí. Di. Este, este modo le dice a la Alicet. Él discuteate a la Frida y a la Ime. ¡Joder, guacho! ¡Revíveme, guacho! Y luego... A ver, Evo, espera. Y luego, y luego, la Alicet le dice. ¡Paja de las pocas greñas que tiene! Contra el suelo. ¡Ven, chan! ¡Evo! La siguiente línea de cámaras. ¡XD! ¡Cámaras rojo! ¡Walter, me acaba de levantar como las nueve de la mañana, creo! ¿Y luego de qué? Siempre que me levanto veo los mensajes que tengo. Y la de que, como siempre, tengo ochenta de... No, tengo veinte. Pero vi los del grupo. ¡Ay, Walter, Walter, estoy muerto! ¡Walter! ¡Ya, anda perreo! ¡Walter! ¡No quiero verlas! ¡Walter! ¡No querían serme amigos! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡No querían serme amigos! ¡Ay, me dan una bola! ¡Me dieron dos! ¡Bueno, vi! ¡Mande! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero córrele! Bueno, de que estaba viendo el mensaje. Les opuesto que se lo hicieran, que los matan. ¡Ah, seguro! Bueno, vi los mensajes de los de Gaona. ¿Qué decía? ¿Tim Pelona? ¿O no me acuerdo si decía? ¿Vesos Tim? ¿Qué suave? ¡Ay, viene! ¡Ven, viene! ¡Oh! ¡Vuelta! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Sí, no! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Oílo, oílo, oílo! ¡Para ganar el estupe! ¡Ay, está tocado! ¡Vuelta, concha, tu jefa! ¡Ya, güey! Bueno, ahora sí puedo hablar. Sí. De que vi los mensajes de este Gaona. Que decía, ¿Tim Pelona? ¿O Tim Aymol? Versus Tim Jesu. Y Tim Lisset. Y aparecieron los memes de Lisset y de Yeshu. ¡Vencha, me cagué de risa! ¡La torta! ¡La torta! ¡Es la torta, sí, cierto! ¡Tortolos! ¡Pero soy Tortolos! ¡Tortolos! ¡Ego a tragarme! ¡Tacátala! ¡Me va por debajo! ¡Tin nueva tarjeta de roja! ¡Puedo poder revivir! ¡Gracias a mí! ¡Ay, yo te revive! ¡Vencha! ¡Vencha, me decía! ¡O te esperas! ¡Me tomo regazo! ¡Hola! ¡Salieron los bots! ¡No has visto, no has visto! ¡Ya estoy reflexionando sobre los caminos de la vida! ¡Estoy sentado en mi silla! ¡Con una cobija! ¡Y un yogur! ¡Vencha! ¡Vencha! ¡Vencha, no te ven los bots! ¡Vencha, vente por acá! ¡Vencha, no te ven los bots! ¡Vencha! ¡Eh, Rojas! ¡Ema! ¡Digo algo que... ¡Dime! No, es que no sé si hiciera lo que no! Porque tal vez no se estará viendo tu novia Y como que no... ¡Ey, aguanta! ¡Son los que mataron a este vato! ¡Sí le saben! ¡Está matando! ¡Tómatelo, Rojas! ¡Tómatelo! ¡No, no, no! Porque si me lo tomo, bueno saber que estoy aquí, güey ¡Vencha! ¡No, Rojas! ¡No, Rojas! ¡No, Rojas! ¡No, dispáres! ¡Oh! 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 ¡Cierre la puerta! 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 Eso no es cierto, era broma. Era mami. ¿Cómo? Yo mantengo mis tres hermanas y mi mamá. Ah, tienen la escopeta. El bote, el bote, el bote. Güey, me lo había deleteado hoy enojete. Se los matan los bots, se los matan los bots, Frey, mamá. Si se los matan los bots, me da chulo. Vamos a jugar unos trios normales. Güey, qué corto. Es que no, no canaste. Uy, no.